Ya, chismosejo, periodista, escuchen esto, periodista, locutor, 58 años, muchachos, tiene él. 50, yo pensé que era Montero, no es Montero, como Maradona. No es Leo Montero, 58 años, conductor de noticiero, va al cine, al Vilas Recoleta, fue este fin de semana con su mujer, llegan a ver la película, dicen, vamos al Candy Bar, a llevar algo, a ver, ¿Cuánto está el balde de ese pochócolos con las dos gaseosas grandes? 350 pesos. ¡Ey, hijo de puro! No, es que le vieron la cara que se le transformó, al conde se le transformó la cara de conde. ¡El conde Rigoli! ¡Oh! ¡Se le escapó! Ese dice, no, no soy amarrete, soy metrosexual. ¡Oh! Amoroso al conde. Él no come pochócolos, él no come pochoccolos, no come ni deja comer, querida. Que se lo regale, perro viejo. Perro viejo. Perro viejo, el perro de la gana. ¡No! ¡Oh, bueno! Pero está muy bien por 58, Pirulo, muchachos. Es que no come pochócolos, no come pochócolos. Tiene el mejor físico en todo lo que está acá. Eh, hace boxeo todo. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, un aplauso, gracias a todos, gracias, gracias por el aplauso, bienvenidos a un nuevo Todo en Uno. Aquí estamos en la pantalla A24, como cada domingo, juntos, hasta las 3 de la tarde. Gracias por su compañía, por su fidelidad, por estar ahí siempre. La verdad que estamos muy contentos. ¿Vos sabés que los que trabajamos de esto, todos nosotros, los que estamos delante de cámara, y todos los muchachos que están detrás de cámara? Ya que hay 3 cámaras, ¿podemos mostrar a los muchachos que están detrás de cámara? ¿Cómo hago? Díganme ustedes, ¿para dónde camino? Acá, mirá, mirá, mirá. Quiero mostrar porque la gente dice, estamos los de siempre, que ahora nos presentamos. Esperá, los muchachos, Fer, Gabi, todos los muchachos que estamos laburando. Mirá, mostrame, mostrame. Nuestro amigo Pito, Ariana, muy bien. Gabi también presente. Estamos todos, ¿eh? Todos trabajando en vivo para vos. Todos nuestros compañeros en A24, en este súper domingo, con 28 grados, 8 de temperatura, donde hay mucha información, pero también queremos interactuar con vos. De todo esto, ¿qué es lo fuerte, lo macabro? Pero, obviamente, quienes mandaban esas fotos podían ser menores de edad, porque nadie chequeaba absolutamente nada. Porque acá hay dos temas. Digo, cada uno cumple sus fantasías como quiere, dentro del marco de la ley. Cada uno, digo, si tiene una fantasía homosexual, gay, si es su orientación sexual, es válido. Siempre que se trate de dos adultos. Acá lo fuerte es que se habla de menores de edad. Vamos a poner de nuevo este video y les pido, presten atención y lean lo que aparece al costado de esta cámara, donde se lo ve a él, en una cama, y uno imagina que está desnudo. Pero lean lo que dice la gente que le escribe. Ponelo de nuevo, diré. Hasta el domingo que viene, todo en uno, ahora sí, ¿eh? Listo. ¡Ah, qué lindo! Hermoso. Ojo por los pensamientos, ¿eh? Para todos los que decían que el hopo nos daba por un noticiero, con esto subimos la apuesta, ¿eh? Si no estoy el domingo que viene, quiere decir que no fue una buena idea. ¡Chau, hasta! Mirá este rostro. Mirá este rostro. Tengo 20 años, ¿eh? No tengo rugas, ¿eh? Se lo gustó, no sé, es cierto. El ganador programa nocturno en FM es un hombre nuevo, Antonio Mirabén, un nacional rock. Mirá, Antonio, ¿eh? Y el premio es entregado por Augusto Cartucoli. Con tal emoción, mirá. Un hombre nuevo, nacional rock. Emocionadísimo. Es un hombre nuevo. Y es un programa nuevo también, ¿no? Es un programa nuevo, ¿no? Claro, es un programa nuevo. Pero... Y es una remera nueva también la que llevó. Comen, pero bárbaro. Porque una milanesa, de verdad, si te comes más de una, soy goloso. No, esta es una milanesa grande. Pero mirá lo que son estas milanesas. No te podés comer. No, no, no entendí bien cómo. En años de gastronomía, en años de gastronomía, nunca escuché esa frase. Están todos en cómicos, están en picarejos, comieron al medio y por qué. Qué alta que estás acá, ¿eh? Son los tacos, son los tacos. Ah, es todo mentira. Ah, entonces no es fútbol. Los que hicieron a la selección argentina solo no son fútbol. Perdóname, no es lo mismo decir que uno es, que en este caso vos sos futbolera, a ser botinera, es otra cosa. No, botinera nunca fui. ¿Tenés amigas botineras? He tenido, sí, por ejemplo. ¿Cómo he tenido? ¿Tenés ahora? No, bueno, hace mucho que no las veo porque se fueron todas afuera. Evangelina, Wanda... ¿Sos amiga de Wanda? ¿Sos amiga de Wanda? ¿A todas les fue bien, che? A todas les fue bárbaro. ¿Sos amiga de Wanda? Sí, tengo buena onda. ¿Qué se sabe de Wanda? Tengo mucha información. Esperá, ¿estás separada? Tengo mucha información, te la voy a decir dentro de un ratito. Mirá cómo te hago. Pero a partir de marzo estoy con ustedes, ¿eh? Bánquenme el lugar. Quien ocupe mi lugar, cuídemelo. Pongan alguno medio pelo, les pido. Sí, no. Algo que la rompa. ¿Medio pelo? ¿Qué dice medio pelo? Es un programa especial de Todo en Uno, como siempre por A24, pero además hoy, a través de la pantalla de América, llegando a toda la Argentina, usamos el hashtag numeral Huracán en América. Numeral Huracán en América. Que sirva el Twitter, que sirvan las redes sociales, no solamente para interactuar, dejando un saludito, sino obviamente para ayudar, porque hay mucha gente que está preguntando por sus familiares que viven en las zonas afectadas por el huracán Irma. En un minuto te leemos en vivo. Numeral Huracán en América. Si están con los chicos ya despiertos, los sobrinos, los nietos, entre todos pueden participar de esa foto y del armado de ese cartel, que diga, yo miro Crónica HD desde Floresta. Yo miro Crónica HD desde Formosa. Yo miro Crónica HD desde La Matanza. Y así desde cada rincón de la Argentina que nos están mirando. Se sacan la foto todos, en familia, los que estén despiertos con el cartelito, apuntando a la cámara, se sacan la selfie. No, para, está el huevo. No, mirá, mirá que es eso. Perdón, eh. Alcánzame, alcánzame, alcánzame. Alcánzame el huevo. Es un poco desprolijo, pero les quiero mostrar que es un super huevo de Pascua real. Miren esto. Tremendo, no me puedo llevar a llevar. Miren, miren, miren. Para que vean el tamaño a escala, no es un huevito y te hacemos, eh... Perdona, eh, voy a hacer... Mirá, mirá lo que es el huevo. Mirá lo que es el super huevo de Pascua que tenemos para vos, que te lo podés llevar. ¿Lo querés? Sí. El programa de televisión delirando acá atrás. Yo te cuento, es fácil. Te digo porque yo estuve 13 años delirando de acá atrás. ¿Cómo que me? ¡13 años! Es fácil. Ahora, te ponen un micrófono y te muestra la cámara, te frunce todo, ¿no? Te lo contamos en un ratito nada más. Sí, porque estamos llegando a fin de año. La verdad que son los últimos cartuchos de este año 2017 y probablemente ya nos estamos acercando a saber qué pasó con el submarino Ara San Juan. Y hoy hay información. Hace minutos hubo un parte de la Armada que vamos a compartir con vos y ya se empieza a armar este rompecabezas del que hablábamos hace 20 días cuando empezó esta película hasta ahora con final trágico, lamentablemente, del submarino Ara San Juan. Yo quiero hablarle, no sé, está la posibilidad, gran posibilidad, de que la mujer esté mirando a 24 y que está ahí en su casa. Que salga. Me parece que lo mejor es hablar, digo, para evitar cualquier tipo de hipótesis o especulación. Lo mejor es decir, acá estoy, pasó esto o yo sé esto. Y en esa casa ocurrieron cosas a finales del siglo pasado. Muertes, tragedias, una extraña mujer, Elisa Galcerán y un desenlace digno de película de terror. Primera parte del informe, La Casa de la Palmera, mirá. El tema. Yo tomo la palabra realizarse y esta frase, cuando uno se realiza, ¿no? Y la quiero llevar para el lado de la vocación que creo que todos tenemos, ¿no? Una carrera. Aquellos que, digo, te voy a incluir porque nosotros somos privilegiados en el hecho de poder haber transformado en profesión lo que fue nuestra vocación. Me imagino que a vos te pasó eso. Pero, extraordinario. Le agradezco siempre a la vida eso. Y hay que ser agradecido porque no todo el mundo lo logra. ¡Fátima Flores! ¡Eh! ¡Súper Sarri! Hola, ¿cómo está toda la gente de Radio Mitre? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, Marisa? Marcela, Marcela. Perdón, perdón, Marcela, la Giorgi. Sí, la Giorgi, señores. Claro, sí, la Giorgi. Ya que dijiste Marisa, Marisa, ¿cómo diría? Ay, bueno, claro. Es que me equivoqué. Porque estoy con Fátima, que es rubia y, bueno, es la única neurona que tiene. Ah, claro, claro, claro. Bueno, vengo del color a Radio Mitre. Bienvenidos a la Argentina. Sí, señores. Acá estamos a las 9 de la noche, 14 minutos. Esto es en vivo. Atención con el hashtag que tenemos hoy. Numeral Cornudos de Lujo. Bienvenidos a todos los que están ahí. Gracias a vos por estar escuchándonos, como siempre, como todas las noches del universo. Somos el programa de radio más escuchado en esta franja horaria. Gracias a vos que estás ahí. Numeral Cornudos de Lujo. Que conozca a toda la gente que está trabajando acá. Y como decía también, la radio tiene esto, ¿no? Una voz, una compañía. Y la noche sobre todo, que es un horario muy difícil para hacer radio, porque tenés la tele enfrente, que la gente nos acompañe con rating. Y ahora esta nominación es como un año espectacular. Ganarlo sería el broche de oro. Bienvenidos una vez más a este programa de radio que, como todos los lunes y como todos los miércoles, encierra cuatro horas de un tema del que no se habla. Por lo menos en la vida cotidiana. Bienvenidos a este programa de radio que nosotros autodenominamos La Noche Pop Especial Paranormal. ¿Dónde estaban? Debajo de la cama de su pareja a quien había alcanzado a que se junte, a que vaya a vivir con él, a partir de este trabajo espiritual. ¿Fue lo que se llama amarre? Exactamente. Pero esta es una forma de amarre. Otro día voy a traer otra. ¿Otro día? Esta es terrible igual, ¿eh? Es el trío cómico más famoso de Argentina. Ya está. Sí. Señores, los midachi con nosotros. Bienvenidos. ¡Bravo! Debería haber hecho tres de los Lelutier. ¡Qué verdad! Atenti Héctor, mi querido acuariano. Para ustedes esto, ¿eh? Uno, dos. Acuario mide uno, dos. Muy bien. Acuario es un tipo que... Acá me está peleando de Lorenzo que dice, no, siempre que el rating viene con el minuto anterior. Así que uno, dos, mi Dios Capricornio va a ser como ahora uno, cuatro. A ver, vamos por un punto cuatro de rating con Acuario, por favor. Vamos con Acuario. Atentos, acuarianos. Este es un tema crucial. El souvenir no sirve para nada. Claro. Los souvenirs de las fiestas, siempre... La gente es, por un lado, ambiciosa de querer llevarse el souvenir y después decís, ¿qué hago con esto? Y después lo tira el congo literal. El primero souvenir es cuando te llevas un plato, un vaso. Un souvenir, para mí, un souvenir es comida, muchachos.